El Ministerio de Salud Nacional dio luz verde para que las personas mayores de 18 años puedan recibir la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19. Según el Ministerio de Salud, se autoriza la aplicación de esta dosis para mayores de 18 años, tan solo con media dosis de las vacunas de Moderna o de Pfizer, que son las que usan tecnología ARN mensajero. En vacunación COVID, como tú dices, de acá del Hospital de Sonzón, ya nos llegó la vacunación COVID, que es el segundo refuerzo para mayores de 18 años. Lo que quiere decir es que después de haberse aplicado el primer refuerzo, que es la tercera dosis, como todos conocemos, cuatro meses después nos debemos de aplicar el segundo refuerzo. Para darles a conocer mejor sería cuarta dosis, para que lo entiendan. En este momento solo está autorizado la vacunita moderna, el biológico moderno, y Pfizer. Se invita a toda la población sonsonina y a las personas que se encuentren acá mismo en el municipio para que se acerquen a la IPS de acá de Sonzón al punto de vacunación COVID y se puedan aplicar el segundo refuerzo. La decisión de ampliar el segundo refuerzo para personas entre 18 y 49 años quedó en firme por medio de la resolución 1703 de 2022. Cabe recordar que, hasta antes de la determinación, la aplicación de la segunda dosis de refuerzo se realizaba bajo recomendación médica, especialmente para personas con comorbilidades y sin prescripción para mayores de 50 años. Estamos aplicándole a los niños desde 3 a 11 años, listo, la primera y la segunda dosis. Y entre 12 y 17 años son tres dosis, primera, segunda y el primer refuerzo. Y entre mayorcitos de 18 años ya estamos con primera, segunda, primer refuerzo y segundo refuerzo. Y estamos de lunes a sábado, de lunes, martes, jueves y viernes estamos de 8 de la mañana a 12 y de 1 a 5 de la tarde. La invitación desde las diferentes entidades de salud es a todos los habitantes del municipio a que acudan al Hospital San Juan de Dios y accedan a la vacuna contra el COVID-19 en sus diferentes etapas. Y que recuerden que, según el Ministerio y otras entidades de salud, el hecho de que la afectación por el COVID-19 actualmente sea baja se debe en mayor medida a que las personas han sido inmunizadas, es por ello que se hace el llamado a no bajar la guardia.